Muchas gracias por estar con nosotros en este comentario. Hoy, Juevecito Santo, mi querida Adriana Braniff. ¿Cómo te va en este día que inicia ya oficialmente, ahora sí, la Semana Santa? ¿Qué es el Jueves Santo? A ver, platícanos. Pues mira, si quieres vamos a ponerlo en pantalla, para verlo gráficamente. Juevecito Santo, inicia con la cena. No, no creo que no lo... A ver si lo tiene. Inicia con la cena, ¿no? La última cena. Sí, ahí la primera curiosidad es que cuando llegan... Tú sabes que cuando llegaron ahí al restaurante, pidieron una mesa para 26. Ok. Porque como eran 13, querían estar todos del mismo lado. En Open Table. Dijeron, ¿cuántos son? 26. Oiga, pero nada más son 13. Sí, pero queremos sentarnos todos del mismo lado. Eso no me lo trae. Sí, para que salga bien ahí. Para que salgan todos del mismo lado. Fíjate, el cuadro, este cuadro que tienes de la última cena, que yo creo que es el más conocido, pues es el Cenáculo de Leonardo da Vinci, ¿no? En donde hay N cantidad de teorías de conspiración de la mano de Judas, que si estaba presente o no estaba presente María Magdalena. Bueno, hay N cantidad de historias alrededor de la foto más emblemática de la última cena, ¿no? Pero a ver, ¿qué sigue? Bueno, después el lavado de pies, el lavado de pies de Jesús, de los apóstoles. Después, pues viene la oración que hace el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní. Y ya se instaura la eucaristía y el sacerdocio. Esto es lo que está sucediendo ahora. El sábado es sábado de gloria. Y luego viene la semana de Pascua. La semana de Pascua. Nada más para todos los que nos están viendo pies. ¿Alguna vez te lavaron los pies? ¿Alguna vez te tocó que te pusieran para que te lavaran los pies? Pues cuando has pedicur típico de aquí. ¡No! La Semana Santa. No, a ti sí. ¿A ti sí? ¡Adriana! Sí, sí, pues sí. Yo me acuerdo que me llevaban a misa en el Jueves Santo. Y entonces el padre, aleatoriamente, escoge a 12 personas a las que le lavan los pies. Que es el lavatorio de pies. Y entonces a mí me llegó a tocar que me eligieran para que el padre me lavara los pies. No en el pedicure. Dos cosas distintas. Es muy diferente. Muy diferente. Ay, Adriana. Pero bueno, me queda claro. Ya se fue la imagen de Adriana. Se fue la imagen. Es que, a ver, es que era mi contador. ¿Qué haces, Adriana Abrani? Bueno, pues así este Juevesito Santo, mi querida Adriana. Muy diferente al lavado de los pies del pedicure. Me queda claro. Pero sí, hoy es un día importante porque se da inicio a este, que después viene toda la parte del Viacrucis, la crucifixión, la muerte y después la posterior resurrección de Jesucristo. Oye, que se cuiden mucho, porque no voy a saber si hay que hacer el llamado para que los que salen de vacaciones, pues se vayan con cuidado. Presentabas un anuncio buenísimo de alerta a los conductores, ¿no? A ver, sí, lo puso ahí mi papá. A ver, pónganse ese que decía. Pues hay que tener, a ver, léenlo. A ver, dice, maneje con responsabilidad. Usted no va a resucitar el domingo, no sea pendejo. Oye, es muy bueno, la verdad, qué creatividad. Oye, por cierto, los que van a viajar por avión, que son los FICIS, ¿no? Los FICIS que van a viajar por avión, que van a salir de México a cualquier otra parte, por ejemplo a Houston o cualquier otro lado, ya se alargó, llegó la fecha para ya no usar cubrebocas en los aviones. Se alargó un par de semanas, ¿no? Dos semanas más. Se alargó un par de semanas. Dos semanas más. Entonces, todas las personas que van a tener que viajar, pues van a tener que seguir usando el cubrebocas, ¿no? Oye, fíjate, te voy a poner una pregunta. Tú sabes que ahora cuando vamos a las iglesias, las cruces se ponen, se tapan con un color púrpura o color morado, ¿no? ¿Por qué se hace esto, no? Eso es interesante explicárselo a la gente por qué se tapa con púrpura en esta preparación espiritual que se hace. Porque hay varias túnicas en los colores litúrgicos. Fíjate, cada túnica que tienen los sacerdotes tiene un color. No está el blanco, está el negro, está el púrpura, está el verde, está el rojo. O cuando van a misa, los que van a misa, que son católicos, apostólicos y romanos, se van a dar cuenta que en la liturgia los sacerdotes utilizan distintos tonos y distintos colores. Y ahorita en Semana Santa se utiliza el morado porque, a decir de las viejas tradiciones, cuando Jesús hizo su peregrinación esta de la, de la, de la, de la, ay, ¿cómo se dice? Hombre, la de la cruz, cuando iba cargando la cruz. Cuando iba en la pasión de Cristo, como burla, como burla, le pusieron una túnica, una, 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 sí, pues una túnica, una túnica púrpura, morada, para hacerle burla al rey de los judíos. Y entonces él iba en la procesión con este color púrpura que después se convirtió en el color de luto de los reyes. Y entonces, por eso se tapa con púrpura. Inclusive hay días que cuando viene el día de la muerte de Cristo, no se puede inclusive hacer en la liturgia de la palabra, no se puede santificar la hostia. Porque se entiende que el cuerpo y la sangre de Cristo están muertos. Entonces, ese día, si tú vas a misa, no hay, no hay eucaristía. Aunque sí hay unas hostitas guardadas, ¿no? Pero que están previamente hechas porque ese día en específico no se puede hacerlo con sagración. Entonces, bueno, son los datos. Interesante. De la Semana Santa, mi querida Adriana. Pero bueno, en términos de noticias, hoy le decía al ingeniero que es un mal día para los barcos, ya que también un día como hoy se hundió el Titanic, justamente. Pero ya empieza a darse a conocer el hundimiento. Bueno, el hundimiento todavía no, pero por lo menos el ataque que se da a este acorazado ruso. Este, que es uno de los acorazados más importantes que tiene la Marina rusa, con una capacidad balística importante. No es un portaaviones, es un acorazado balístico, misil, no es de largo alcance, pero uno de los barcos más importantes que tiene la Armada lanzado en 1979. Y que ahora ya se ha deflectado del barco, los marinos lo han dejado, porque al parecer tuvo un par de explosiones que, a decir del gobierno ucraniano, fueron provocados por ellos, a decir del gobierno ruso, fueron provocados por ellos mismos. Sí, ¿no? Es el que está en el Mar Negro, el Moskova. Fíjate que este barquito o barcote, justamente que empezó a navegar en los años 80, como bien lo dices, en el 79, estuvo en aquel conflicto de Siria. Como protección naval para las fuerzas rusas que estaban ahí, ¿no? Y es nada más para hablar un poquito de la bitácora de este acorazado, que sí, ya no hay, ya no hay tripulación, ya fueron evacuados, son 500 los que caben en este barco. Sí, son casi 200 metros de eslora, para que tengamos una idea, son 200 metros de eslora, este, entonces es bastante grande. Oye, hablando de barcos, fíjate que ya ves que se han estado confiscando los barcos de los oligarcas rusos, que son los cruceros. Bueno, no cruceros, serían los... Sí, yates, los megayates. Megayates, bueno, ya confiscaron uno en Alemania, el más grande del mundo, y también se están confiscando casas. Se confiscó, por ejemplo, una casa de un oligarca que se llama Roman Abramanovich, que tengo aquí la fotografía, que es una casita, le acaban de confiscar ahí en la ribera francesa, una de 12 que tiene. Ahí van a poner ahorita la foto, cuesta 120 millones de dólares, tiene 12 recámaras, o sea, palidece la casa gris frente a la casa de este oligarca. Tanto que le hacemos tanto, tanto que criticamos a la casa gris, y no es nada comparada con esta que acaban de confiscar, ¿verdad? ¿Cuánto vale la casa? 120 millones de dólares. ¿Sabes cuánto vale el barco que confiscaron a Alemania? A ver, ¿cuánto? 600. 600 millones de dólares. Cinco veces más. Ya cuando se habla de esas cifras, ya uno ya... ¿Qué más da un cero o dos ceros? Ya son cosas... Ya para los super fifís, ¿no? No, pues imagínate tú, pero sí, pues son golpes duros. Sí, al gobierno de Rusia. Quien está de shopping es Elon Musk. Elon Musk está de shopping. Que quiere comprar Twitter, ¿no? 42 mil millones, 42 mil millones de dólares. Nosotros, fíjate, hay gente tan... Entre megayates, megacasas, compras de Twitter. ¿Y tú y yo qué? ¿A qué hora? Este, 42 mil millones. Le decía yo al ingeniero que el único que tendría la capacidad económica para comprar Twitter hoy por hoy es él. Nadie más. 42 mil millones de dólares y que esto no te provoque un boquete financiero. ¿A cuánto está la... ¿En cuánto está la fortuna de Elon Musk? No sé si quieres saber googlearlo, la fortuna de Elon Musk. Pero bueno, es que sí, esto sí es como para decir que... 265.1 billones. No, pues no es nada esto. No le arrancamos un pedacito. No, es 42 mil millones, son cuatro. O sea, si se quedaría con 260 billones. Oye, ¿alguien dará más? ¿No alguien va a dar más? ¿Quién da más, no? ¿Quién da más? No, no. Que no pongan a subasta. No, pero aparte, imagínate, tiene 265 billones. Si le quitas 42 mil, o sea, pues es que no le quitas nada. O sea, se queda con 224 billones de dólares. ¿Billones? Sí, no. No, no, no. Oye, con el tema este de Twitter, pues ha estado muy activo Elon Musk, fíjate, es que es muy inteligente, porque pues ha venido preparando todo el terreno para llegar a esta oferta que hace el día de hoy, que ya está por todos lados, en Twitter, por supuesto, en todos lados en Twitter. Fíjate, primero, este dueño de Tesla y de SpaceX, que es Elon Musk, primero, la semana pasada hablábamos que se convertía en socio mayoritario porque compraba el 9% de la empresa. Después, bueno, antes de eso, antes de eso hablaba de que faltaba libertad de expresión en Twitter. Después se convierte en socio mayoritario, compra el 9%. Después se dice que va a ser parte del consejo de administración de Twitter. Después él dice que siempre no, que siempre no va a ser parte porque pues eso le impedía seguir comprando acciones. Y ahora pues compra, la compro totalmente a Twitter. Eso es lo que ha venido preparando. Ahora no lo ha comprado, ¿no? Pero, pero pues ya. Lo están viendo a ver si se aceptan o no esta compra. Y pues esto va a cambiar la política, va a cambiar Twitter definitivamente, ¿no? Desde por sí ya él estaba proponiendo que se pudiera editar, que no se pudiera editar, que pagaras una cuota. Eso estaba bien, que pagaras una cuota por poder tener más beneficios con Twitter. O sea, hacerlo como una empresa privada porque él dice que no lo es y que eso daña la libertad de expresión. Así es que hay que estar muy atentos. Hay que estar atentos. Oye, le paga con su misma moneda el gobernador de Texas al presidente de Estados Unidos con sus migrantes. Porque le dice, ¿quieres migrante? Yo no te preocupes, te los mando. Y es así que Greg Abbott, que por cierto ha endurecido fuertemente la frontera de Texas con México, y esto ha provocado una enorme cantidad de daños económicos a muchas empresas cuyas mercancías no han pasado en tiempo y forma y han incurrido en cancelaciones y en incumplimientos de contrato, etcétera, etcétera, que ya están dando a conocer diciendo, espérense, se ha convertido tan difícil pasar por la frontera de Texas que esto está acarriando problemas económicos. Y ahora el gobernador de Texas pues le manda a los migrantes a Joe Biden directo a Washington. Así lo hacía. A ver, vamos a verlo. Ahí está. Todos estos son migrantes. Con besos y abrazos. Con abrazo, con abrazo. Todos estos migrantes llegan desde México, llegan a Texas, en Texas los suben un camión y se los mandan a Washington para que pues allá con su pan se los coman. Bueno, pero Pedro, hay que decir una cosa, fíjate. Esto es todo un show de Greg Abbott, el gobernador de Texas. Todo un show porque se está preparando para lanzarse como candidato, precandidato o aspirante a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia. Es todo un show porque ¿qué pasa? ¿Por qué llegan tan contentos estos migrantes a Washington? Porque mira, llegan como ilegales. Después ya llevan a cabo su proceso y a ese camioncito se suben voluntariamente. O sea, casi casi ¿quién quiere un free ride a Washington? Yo, gratis. Les dan comida, un avión, un camión a todo lujo. Ya fueron procesados, lo cual significa que ya no son ilegales. Entonces llegan a Washington, ya no tienen ilegales. No, siguen siendo ilegales. Siguen siendo ilegales porque no tienen una visa y no tienen un permiso de trabajo. Hombre, están registrados, tienen un carácter y un delito. Olvídate de otra cosa, tienen un delito. Porque el cruzar la frontera de forma ilegal, de entrada, es un delito. Ese es el principio de la deportación. Que están incurriendo en un delito al entrar ilegalmente al país. Entonces, el que estén registrados y tengan seguramente una fecha de corte, no quiere decir que no tengan el delito puesto. Sí, de todas maneras, yo lo veo como un show de Greg Abbott. Ah, no, claro. Porque ese es voluntario, ¿no? Ya después de ahí, ya se irán por todas partes, a la parte, a donde quieran de los Estados Unidos. Claro, pero por supuesto que es sucio. Reportarse cuando les toque. Creo que hasta teléfonos les están dando para traquearlos. Sí, tienen que, o sea, ellos entran, los registran en migración, les dan una fecha de corte y tienen que regresar a la corte, a enfrentarse sobre su delito, que es el cruce ilegal hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es que el gobernador de Texas le da una cucharada de su propio chocolate a Joe Biden en términos migratorios. Y recordar que una de las banderas más importantes de la campaña republicana pues es justamente el combate a la migración ilegal. Vamos, es lo que hizo a Donald Trump presidente. Y ahora que tenemos un año electoral tan importante, no se nos olvide, noviembre está a la vuelta de la esquina. Y noviembre es elecciones intermedias en donde Joe Biden va a estar poniendo sobre la mesa las cámaras. Pero no solo eso, estas intermedias van a ser el termómetro ideal para podernos dar cuenta qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones. Y lo más importante es que a cómo van las cosas y a cómo pinta la situación, seguramente los demócratas van a tener un tiempo bastante complicado en mantener la presidencia de los Estados Unidos, porque Joe Biden no tiene el índice de popularidad que le gustaría tener. Joe Biden tiene el segundo índice de popularidad más bajo en los últimos 40 años de presidentes. El único que le gana era Donald Trump y Donald Trump perdió su reelección. Y ahora que Donald Trump pierde su reelección y que puede ser nuevamente un contendiente del Partido Republicano o del Partido Independiente que él decida fundar, porque si no se la dan, van a hacer una cantaleta, empiezan a salir candidatos desde el gobierno de la Florida con Ron DeSantis. Pero por supuesto, yo creo que Greg Abbott no se exime de ser parte de esta contienda electoral para ser presidente de los Estados Unidos. Sí, fíjate que justo salió una encuesta de Kinipack el día de ayer, donde se ve que la popularidad de Joe Biden está en 33%, lo cual es bajísimo. Y sí, Greg Abbott quiere lanzarse. Y parte de esto que está haciendo como bandera, que es la migración, el tráfico de drogas, parte de esto es lo de los camiones que se los están llevando a los ilegales a Washington, pero también está la parte de la frontera que estabas comentando, donde hizo un desastre porque colapsó ahí la frontera. ¿Qué es lo que estaba haciendo Greg Abbott hace unos días? Que estaba haciendo una doble inspección de los camiones que pasaban de México a los Estados Unidos, que de por sí ya son inspeccionados, pero él hacía una doble inspección para buscar ilegales, para buscar drogas, dos horas cada camión. Y era una cola impresionante, pero impresionante. Colapsó esto, las redes de distribución de por sí ya dañadas empeoraron. Y finalmente, bueno, hacen un paro los transportistas mexicanos. Finalmente Greg Abbott decide que ya, como vio el problemón, que ya no va a hacer esta doble revisión. Se pone de acuerdo con Samuel, el gobernador de Nuevo León, que varios van a hacer su parte, en Estados Unidos van a hacer su parte, y lo único que estamos viendo es un show. Un show, y bueno, está próximo a quitarse el título 42, donde ya se van a procesar los asilos políticos de los que lo soliciten. Y esto va a ser una ola de migrantes que van a llegar a final de este mes, va a ser un problemón ahí en la frontera, definitivamente. Oye, hace que se juzgaba el tiempo, Suiza y Finlandia, Pedro. A ver. Suiza y Finlandia ya quieren ser parte. Quieren ser parte de la OTAN. OTAN, de la OTAN. Quieren ser parte de la OTAN. Ese es un problema. Pues no le veo problema. Digo, yo creo que Suiza y Finlandia, para efectos de la peligrosidad que ha representado para Rusia, la posibilidad de la entrada de Ucrania, etcétera, etcétera, tanto Suiza como Finlandia, pues primero están muy arriba y muy para el otro lado. Y después, pues son dos países que representan paz, o sea, no son conflictivos. Pues Finlandia tiene frontera importante con Rusia y Suiza también, Suecia también. Sin embargo, digo, no tiene frontera Suecia, pero sí con Finlandia. Pero a lo que voy es que creo que son países que no le representan a Rusia una posibilidad de conflicto como sí lo podría representar Belorrusia y Ucrania. Pues mira, yo creo que ahí podría haber otro punto de vista, porque... Allá con la frontera con Finlandia y Rusia no hay nada. No, espera, te voy a decir cuál es el problema. El problema es que si ya son parte de la OTAN, Finlandia y Suecia, bueno, Finlandia que es la que está junto ahí, no representarán gran cambio, que haya 30 o 32 miembros más en la OTAN, que hubiera dos más como miembros de la OTAN en cuestión de peso o en cuestión de población. Pero ¿sabes en qué sí? En cuestión de frontera. Porque se doblaría la frontera. Si vemos el mapa, o sea, la frontera con Rusia por parte de OTAN, o sea, frontera de OTAN, vamos a hablar frontera de OTAN. No, sería toda. Se dobla. O sea, sería doble. Tan es un riesgo que hoy ya el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia dijo, él es Dmitry Medvedev, que es expresidente de Rusia, ya dijo que si se acepta o si se concreta esta adhesión de estos dos países bálticos a la OTAN, pues él va a tener que desplegar material nuclear a esa frontera. Ya lo advirtió. Ya advirtió que esto no lo va a permitir. Y que espera que todos los, la población báltica que tienen que opinar sobre este asunto, dice él que tomen la mejor decisión para que esto no sucede, porque ahí está la amenaza. Nadie quiere en la puerta de su casa un despliegue militar del que tendrían que hacer forzosamente, dice Rusia, ahí en la frontera, en caso de que se unan. Así es que sí es, sí es un problema para Rusia. No lo van a tomar como una amenaza menor, sin embargo, creo que lo que más le duele a los rusos es el cambio a la OTAN de países que eran exaliados. Y Finlandia y Suecia nunca lo fueron. Sí, son neutrales totalmente, pero sí, es un... Fíjate que estaba yo platicando con Pedro Ferriz de Korn en la primera emisión, que en 1997 un grupo de expertos en política exterior mandaron una carta abierta al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, diciéndoles que creían que este esfuerzo liderado por Estados Unidos de expandir la OTAN era un error político de proporciones históricas y que perturbaría la estabilidad de Europa. Y realmente es lo que estamos viendo en este sentido. La OTAN se crea justamente para frenar a la ex Unión Soviética y al comunismo y ahora Rusia lo está viendo como un esfuerzo para frenar a Rusia y lo ve como una amenaza. Y justamente esto es lo que detona la guerra, el deseo de Ucrania de pertenecer a la OTAN, uno de los factores, es lo que detona justamente la guerra. Y el que ahora se sumen más países, pues no nos hace ver que se estén desinflando las tensiones, sino todo lo contrario, Pedro. Pues ya estaremos viendo qué sucede alrededor de ello, mi querida Adriana. Como siempre, un placer estar contigo en este comentario, invitarle a la gente a que nos siga, a que esté con nosotros en este canal de YouTube, Central Equilibrio, y que le dé falo, campanita y chair. Ya te vas al lavado de pies, al de la iglesia, no al pedicure. Le mando un beso, Adriana. Yo también, Pedro. Bye.